¿Qué es el comercio electrónico? Cosa que antes no pasaba, uno tenía que comprar servidores absolutamente caros y no había presupuesto que fuera disponible. Hoy en día para los emprendedores es muy muy fácil montarse internet sobre alguna plataforma que ya esté funcionando, que hay herramientas que se pueden adaptar, que cada uno tenga su propio sitio web de manera gratuita, muy rápido cargando productos en pocos pasos y de esa manera comenzar. Y una vez que comienzan y empiezan a vender y arman después y hacen foco en el negocio, después si tienen que mejorar las plataformas y poner alguna plataforma exclusiva y específica para el producto en particular que tienen, la van adaptando y demás. Pero lo ideal es empezar rápido, cuanto antes, subirse, probar, analizar el negocio, hacer crecer el negocio y después hacer mucho más foco en el producto y la tecnología hacia el futuro y para seguir avanzando. En internet hay muchísimas oportunidades, hay muchísimo espacio y el e-commerce es transversal y se adapta a cada una de las industrias. Entonces lo que siempre recomendamos es que cada uno siga su hobby, lo siga con pasión, lo vuelque al mundo online y vaya haciendo prueba y error. Sin antes obviamente haber mirado otros ejemplos de otras empresas similares que hayan hecho lo mismo sobre el producto que les interese, acá o en el exterior, como para tener también un background y un aprendizaje y no empezar absolutamente de cero. Pero espacios y oportunidades hay para todo, el comercio electrónico está creciendo, solo el 32% de los usuarios de internet de Argentina compraron algún producto, con lo cual todavía hay un montón de gente para alcanzar y subirla al mundo online. Y la gente ya no tiene miedo como en el pasado y es mucho más fácil que pongan una tarjeta de crédito, mucho más fácil que se animen a hacer ese clic y no solamente porque encontrar unas buenas ofertas, sino para empezar a comprar cosas del día a día, por una cuestión de comodidad sobre todo, que es lo que nos dicen todos los usuarios de por qué hacen compras por internet. Lo que se ve en internet es que obviamente al principio quienes más utilizaban e-commerce eran los más jóvenes y además con un perfil tecnológico. Hoy el comercio electrónico lo está usando todo el mundo y para comprar las cosas de todos los días, que yo les contaba en la charla que di hace un rato, que la gente compra pasto, comida para perros, la ropa, todo lo del supermercado y demás, con lo cual esto ya empieza a ser no para unos pocos, sino para unos nerds o para unos jóvenes, sino para todos. Y hay algo absolutamente curioso que es el nivel de adopción de internet y de comercio electrónico en las franjas de 50 años para arriba. Entonces, por un lado, esto demuestra como internet, además de ser una herramienta que genera comodidad y demás, genera compañía y genera posibilidades para un montón de gente que a lo mejor sale del mercado laboral y es una manera de no solamente estar en contacto, sino de reinsertarse, poder ofrecer sus servicios a pesar de estar jubilado y también adquirir productos porque uno se tienta cuando está en la web. Así que esas son un poco las cosas que vemos que están pasando. Para los emprendedores, recomendarles primero lo más importante, que tenemos 10 años de experiencia de comercio electrónico en el país. Entonces, que miren qué proyectos se hicieron, cómo se hicieron, quiénes lo hicieron, que googleen a esas personas, que lo sigan en Facebook, que lo sigan en Twitter, que vean cómo esas personas pensaron e hicieron el mundo online y que traten de incorporar esos conocimientos y aprovecharlos para sumarse. Y todo en general, esta camada de emprendedores del 99 están en el mercado con otros proyectos, ayudando y generando conocimiento para los emprendedores también, desde organizaciones como Endeavor, como veíamos recién, y también de manera independiente. Así que a que los aprovechen y sobre todo que los lean, porque a lo mejor no tienen tiempo para contestar alguna pregunta en general, contestan, pero sino que por lo menos lean y lean sus experiencias y aprendan de esas experiencias. Y después decidirse, probar. En internet es muy simple, entrar, probar y si no me gusta, cambio inmediatamente. Lo importante es subirse y probar, probar y probar. Y aprender de los errores, medir y probar, medir y probar, que es fácil de hacer. No es como en el mundo offline, que si uno se equivoca tiene contratado un local por seis meses y qué hace con ese local. En internet, si no funcionó, pongo otro producto a la venta y el costo no es tan caro como el mundo offline.